Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a iniciar con la página número 12 y 13. En este caso viene siendo lo que viene siendo Skill Development. Vamos a ver la página número 12. Tengo un segundo para traerlo a la pantalla. Bueno, aquí en la página esta viene siendo la página número 12 de su libro. ¿Correcto? Vamos a empezar con la parte de arriba que viene siendo Skill Development. En esta parte de aquí vamos a leer juntos. Look at the photos and the text. What kind of text is it? What is it about? Entonces aquí nos pregunta qué tipo de texto es este y de qué se trata el texto. ¿Correcto? Entonces dice, are you ready to study in the US, Australia, Canada or the UK? ¿Correcto? Vamos a leer lo que viene siendo, I am Enzo Oliveira. I am from Belo Horizonte, Brazil. I am 18 years old. I like to visit my grandparents. They're farmers. I have a sister. Her name is Leticia. I am an artist. I paint animals in nature. I don't do any sports, but I do like to watch baseball on TV. My favorite food is pizza. Ahora en la parte de abajo, lo que viene siendo Claudia. Repitan conmigo, por favor. My name is Claudia Morcini. I am from Turin, Italy. I am 16 years old. I have two brothers and three sisters. I like to play soccer and swim. I play the drums in math is my favorite subject. I volunteer at the children's hospital. I read stories to kids. Y, pues, viene siendo este un tipo de volante, ¿no? Para que participes y viajes a uno de los países extranjeros, ¿no? Lo que viene siendo aquí en la parte roja que dice, be part of our international community. Sé parte de nuestra comunidad internacional. Bueno, pues, aquí para más información, puedes buscarlo aquí. La página, bueno, el correo en este caso. Y aquí te explica cómo sé, qué es la FEA que viene siendo en esta, en esta, es la organización. ¿No? Y de qué se trata. En esta parte de aquí. Una vez que ya hayan leído esos textos, que ya los entiendan y los comprendan, se pasan a la parte de abajo. Y aquí en la parte de abajo, van a ver lo que dice part B, parte B. Read the personal profiles carefully and answer the questions true or false. La pregunta número uno dice, is Claudia's family, is Claudia's family is small? ¿No? En este caso, ¿es pequeña la familia de Claudia? Yo creo que en este caso va a ser falso, porque Claudia tiene muchos hermanos y hermanas. Entonces, pues, es que la vamos a poner. False. Y así sucesivamente, pues, ustedes vayan llenando el resto de las preguntas que están aquí. Dice, la parte C. Write a personal profile about 50 words maximum. Escribe un perfil propio, ¿no? O personal. Máximo 50 palabras. Algo así como lo de Claudia o como lo de Enzo, ¿no? Una vez que lo escriban, por favor, me lo envían y me agregan a su tarea de Teams. Entonces, esto sería todo para la página número 12. Nos pasamos a la página número 13. Un segundo número más. En la página 13 dice, Learning Objectives. I can complete any application form. I can describe myself in writing. Que son estos dos puntos de aquí, ¿no? Dice Project. Look at the text below. What is it? Read the text and complete the section of A of the application form. C. Follow the instructions. Read your personal profile from page number 12 and check for any mistakes. Exchange profile with your classmates. Make comments on each other's work. Complete section B of the application form. So this is the application form. Application Form Alliance. Complete this form and submit it by mail or by email. Your photo goes right here. Right, photo. Last name. What is your last name? Your first name. Your date of birth. When were you born. Your address. Your phone number. No, 667. Your email. Are you interested in a six months or a one year program? Is your family large or small? Right. Do you live in a big or in a small city? Right. Big city or small town? So describe yourself in 50 words or less. Aquí lo que van a hacer es describirse ustedes mismos en 50 palabras o menos. Aquí van a llenar la solicitud de esta con su nombre. Primero o último nombre. Luego primer nombre. Fecha de nacimiento. Domicilio. Número de teléfono. Correo. Si quieren estar en este programa seis meses o en un año. Si tienen una familia grande o pequeña. Si vienen en una ciudad grande o pequeña. Una vez ya terminada con esto. Es terminar. Tomarle la foto. Y agregarlo a Teams. Para poder realizar los trabajos. Si tienen alguna pregunta. Por favor háganmela ya. Por medio de WhatsApp. O por medio de Teams. Por quien duda. Pregúntan. Contáctenme por favor. Gracias.